En el paraje del Pasico, situado a 7 kilómetros de Albacete, se ha iniciado el aforo de 7 sondeos realizados por el Instituto Nacional de Colonización. Las perforaciones permitirán crear una zona regable en las proximidades del casco urbano. De la foro en marcha, se deduce la existencia de un caudal de 1.000 litros por segundo, que permitirá la transformación en regadío de unas 1.500 hectáreas. Los sondeos fueron efectuados totalmente por las perforadoras del Parque de Maquinaria del Servicio de Aguas Subterráneas del Instituto Nacional de Colonización, y al acto inaugural asisten las autoridades provinciales. La ciudad de Albacete muestra, como todas las españolas, una evidente pujanza. Albacete crece, como bien lo manifiestan los modernos edificios que se han ido construyendo por toda la ciudad. Recientemente se ha inaugurado un nuevo hotel, el Hotel Los Llanos, notable edificio de 15 plantas, situado en la avenida del gobernador Rodríguez Acosta, al lado de la carretera de Circunvalación. Su apertura estuvo presidida por un importante acto, al que asisten los gobernadores civil y militar, el obispo de la diócesis y otras autoridades. El director general de Empresas y Actividades Turísticas, don León Herrera, hizo uso de la palabra en esta ocasión. El nuevo establecimiento, moderno y confortable, tiene sala de reuniones, salón de estar, barra americana y un gran comedor decorado al estilo manchego. Posee 102 habitaciones. En el Parque de los Mártires de Albacete va a efectuarse la coronación canónica de la Santísima Virgen de los Llanos. El nuncio de su santidad, Monseñor Antoniuti, oficia la misa y preside los actos en unión del ministro de Justicia, don Antonio Iturmendi, que ostenta la representación del jefe del Estado. Después de la lectura del acta de autorización, se realiza la entrega de las coronas. El representante de su santidad en España fiña las coronas a las imágenes de la Virgen y del Niño, entre los vuelos de las palomas y los vítores dedicados a la patrona de la ciudad. En Albacete y con motivo de sus ferias, se inaugura con esplendor el nuevo estadio deportivo. El alcalde lee unas cuartillas antes de la exhibición gimnástica que realizaría el Club Tajamar de Madrid. Entre los festejos tradicionales, en honor de la Virgen de los Llanos, figura esta cabalgata que acompaña al traslado procesional de la imagen de Nuestra Señora a la feria. El cortejo cubre más de un kilómetro y se alegra con el son de las músicas y de las danzas. Figuran en él carrozas presentadas por círculos y sociedades de la ciudad. Cierra el cortejo la carroza donde figura la imagen de la Virgen. Una gran exhibición de fuegos de artificio y lanzamiento de cohetes glosan las festivas jornadas como pausa compensadora en las faenas agrícolas que son la base principal de la riqueza de la comarca.